Nunca antes se había hecho en Yo Me Llamo. Vienen muy comprometidos, hermosos todos. Y decía cómo entran en el tono. Felicitaciones. 100 millones en total están en juego. 12 prodigios de limitación en Colombia. 6 enfrentamientos. Talento en estado puro. Yo Me Llamo, mano a mano. Internautas indignados con Yo Me Llamo insinúan que hay rosca y plata de por medio con doble de Shakira. Algunos internautas consideran que a la participante le falta muchísimo para parecerse a la original. Quédate a ver lo que opinan en redes de esta imitadora, que está dejando huella en Yo Me Llamo. Pero antes no olvides suscribirte, para que te mantengas conectado con lo último en tendencias, noticias y entretenimiento. Durante las 9 temporadas que ha tenido Yo Me Llamo, en las pantallas de Caracol Televisión, han sido decenas de participantes los que han intentado convertirse en el doble perfecto de la barranquillera Shakira. Trabajo que no es para nada fácil, pero que, al parecer, sí puede lograrse en la actual edición. A pesar de que la Chucky, de este 2023, ha sido una de las más destacadas, en las redes sociales están empezando a dudar de su talento. Durante el capítulo 60 del Dialety Musical, transmitido la noche de este jueves, 26 de octubre, la concursante que se ha encargado de hacerle honor a la carrera de la intérprete de TQG, decidió sorprender a Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, cantando el tema Loba, presentación que, aunque fue buena, no fue la mejor de la participante en lo que lleva del concurso. En redes bajan de la nube a la doble de Shakira de Yo Me Llamo. Mientras esto sucedía, en la red X, antes Twitter, decenas de internautas se congregaban para criticar a punta de memes y comentarios la aparición de Shakira en el Templo de la Imitación, imitadora que para muchos no tiene el talante suficiente para ser considerada igual a la original. Incluso algunos se atrevieron a insinuar que esta mujer tiene un millonario contrato con Caracol Televisión, y por ende siempre destacan su presencia. Para Nava se parece, le falta todo a esa loba, increíble el contrato que debe tener Caracol con Shakira, la original para que digan que eso que hizo está bien, que farsa, el mal que le están haciendo a esa pobre muchacha haciéndole creer que canta como Shakira. Y como así si hoy fue el día que menos se pareció a Shakira, es más, ni siquiera la dieron con la caracterización del look de Shakira en la época de Loba. Habiendo tanto talento en Colombia, va a ganar una chilena, eso es trampa. Son duros con todos los participantes, menos con ella, a ella solo le destacan cosas positivas. Esos melismas que hacen los finales, que juegan con eso así, y al final tiene como, digamos, un lamento al final, que contribuye la canción con un lamento larguísimo, lleno de melismas. Andrea Correa, la imitadora de Shakira de Yo me llamo, sorprendió con una presentación impecable que hizo donde cantó la canción Te felicito, realmente es impresionante ver como esta mujer cada día, se parece más a la original, y mira como lo hizo, y dime si a ti también te erizó. ¿Fueron algunas de las reacciones en internet? ¿Será que sí se llama? ¿Tú qué opinas? Deja aquí tus comentarios.